Está lleno de gente con patitos en la cabeza Porque los patitos parece que se hicieron viral en TikTok Entonces hay gente con canastos en el barrio chino Vendiendo estos patitos a 1500 pesos Y toda la gente se lo compra y no sabe por qué se lo compra Pero como ven a otras personas con el patito en la cabeza Dame un patito, dame un patito Estoy viendo mucha gente en el barrio chino con el patito en la cabeza ¿Tiene algún significado o que me la perdí? La verdad es que no, la verdad es que vimos un montón por TikTok Más que nada vimos que la gente estaba furgo, los patitos Y no sé, nos unimos más que nada Lo mismo, no sabemos por qué, pero son muy lindos ¿Tiene nombre el patito? Que yo sepa, no Discúlpeme usted, ¿por qué tiene el patito en la cabeza? Porque sí, porque estamos en el barrio chino ¿Pero que el patito es chino? Sí ¿No será el patito Juan ese? No ¿Cómo se llama? José Chicos, ¿por qué andan con los patitos? ¿Es algún ritual? No, lo compramos porque vimos que todo el mundo lo usaba Y había una tienda donde lo vendían ¿Qué? Inglés Inglés Inglés, ¿por qué? ¿Qué es tu nombre? Puedes decirle un nombre ¿Y es? ¿Pachito? ¿Pachito? Ah, Little Yellow ¿El grupito con los patitos en la cabeza? ¿Es algún ritual? Sí, la verdad que nos dijeron que radia energía positiva Entonces, como queremos tener la energía positiva Nos pusimos todos los patos en la cabeza O sea, se puede decir que ustedes tienen los patitos en fila ¿Vos? No, dijeron que traía alegría Y bueno, el concepto está y trae alegría Porque estamos todos felices acá con esto ¿Dijeron? ¿Quiénes dijeron? En el market, en cualquier... El chino El chino ¿Qué invento estos chinos? ¿Qué invento estos chinos? Bueno, ¿tiene el nombre el patito? Eh, Feli Cari Este se llama Pedro Robert Juanita La verdad es que en Argentina no labura el que no quiere, viejo Porque se hace algo viral Y van todos los boludos a comprárselo Increíble